Ya tenemos aquí esta mañana de visita en el estudio a la maestra Virginia Popoca González ella es magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos con quien vamos a platicar de un tema muy vigente, muy actual, poco visto y que debe ser de interés de los ciudadanos lo que está pasando en la selección de los próximos magistrados hay una enorme cantidad de aspirantes, pocos van a ser los elegidos y ya desde hace un tiempito, ya lo había dicho el propio gobernador que estaban cobrando en 5 millones de pesos las magistraturas también escuchamos aquí en este espacio informativo al presidente del Foro Morrense de Abogados que también dijo hay un proceso no muy limpio y ella nos va a comentar al respecto, evidentemente es especialista, sabe del tema le doy la bienvenida, ¿cómo está maestra? Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación y pues bueno, pues es un tema un poquito complicado que ha generado mucho ruido, ha generado muchas expectativas respecto a esta selección de magistrados pero vale la pena maestra estará de acuerdo en que toda esta polémica y esta llamada de atención sirva para que nos enteremos los ciudadanos que dejamos pasar las cosas, ¿no? Bueno, mire, primeramente quiero comentar que su servidora es presidenta de la Asociación de Magistrados y Consejeros en Retiro esta asociación nosotros la instituimos en el 2017 uno de los principales motivos por los que fue que integráramos esta asociación pues obvio fue, primero porque nosotros nos seguimos sintiendo parte del Poder Judicial somos familia del Poder Judicial todos quienes integramos la Asociación de Maestrados y Consejeros en Retiro somos de Carrera Judicial, nos hicimos en el Poder Judicial hicimos una carrera en el Poder Judicial y cumplimos un proyecto profesional porque eran otros tiempos en los que se reconocía se nos reconocía el esfuerzo se nos reconocía la trayectoria y nosotros decíamos la camiseta Poder Judicial entonces pues desafortunadamente los tiempos han cambiado las modalidades han cambiado la manera actualmente en que se seleccionan los magistrados pues ha cambiado pero desafortunadamente esos cambios nos han sido para bien en algunas ocasiones ahorita pues sí, lamentablemente tenemos esa inquietud preocupación y molestia, indignación si se pudiera decir porque pues se han escuchado muchos comentarios se han especulado, cuestiones económicas entonces nosotros hablamos cuando estamos impartiendo justicia nos piden honestidad nos piden que nuestras resoluciones estén debidamente fundadas y motivadas que pongamos lo mejor de nosotros que los valores y los principios que tenemos como personas los plasmemos en nuestras resoluciones decimos cero corrupción y nosotros exigimos a nuestra gente cero corrupción entonces imagínense hemos comentado en nuestra asociación con qué principios y con el respeto que me merecen los que lleguen si no es el caso con qué principios van a llegar con qué valores con qué ideas van a llegar cuando si es cierto lo que se especulaba de que pues pagamos por una así es un lugar un cargo que además no nos corresponde y en el supuesto decimos sin conceder que lográramos ese proyecto pues a lo mejor se logró pero sabe que llegamos al tribunal llegamos al poder judicial no llegamos a sumar no llegamos a sumar en la actividad en la formación en el crecimiento del poder judicial sabe a qué llegamos a desestabilizar el poder judicial porque no tenemos conocimientos de cómo es la función no tenemos conocimiento de qué cómo se desempeñan los lugares los cargos ni siquiera dónde están los distritos y yo lo he dicho y con toda la seguridad y la certeza hay quienes ni siquiera han pisado un juzgado ni siquiera han pisado un segunda instancia ni siquiera han pisado la sala de juicios orales no las conocen entonces ¿cree usted que sea correcto eso? pues definitivamente no lo es hay gente nosotros ahora nosotros le apostamos como lo hemos dicho ¿no? queremos magistrados de carrera no queremos magistrados a la carrera ¿y sabe por qué? porque tenemos que exigir que se privilegie la carrera judicial porque somos de carrera judicial nos costó mucho trabajo y entonces nosotros queremos que como dice la ley se va a privilegiar la carrera judicial entonces que en este momento los diputados nos demuestren que si se aplica la ley que si se aplican los sistemas que si se reconoce la carrera judicial porque sabe que esto esto no nada más va a impactar en magistrados que lleguen de carrera judicial eso va a motivar a quienes estamos trabajando en el poder judicial a la gente que con mucho esfuerzo ha hecho una carrera aunque sea pequeña les dé la apertura les dé la oportunidad de que ellos vayan ascendiendo que uno ahí tenemos oficiales judiciales en el poder judicial que ya son abogados y sabe que espera que se les dé la oportunidad de continuar de empezar su carrera judicial porque empezaron desde el lugar más modesto y son los lugares de más reconocimiento un oficial judicial quiere llegar a ser actuario un actuario quiere llegar a ser secretario de acuerdos un secretario de acuerdos quiere llegar a ser juez ahorita esa es la esperanza que tiene toda esa gente porque en el momento en que se nombren magistrados de carrera judicial sabe que va a pasar esos secretarios de acuerdos van a tener la oportunidad en reconocimiento a su carrera judicial también van a poder ascender a ser jueces y así como consecuencia ascendiendo de acuerdo con obviamente el escalafón ahora como está viendo hoy este proceso que lo ha dicho con entendemos con pena como se ha ido desvirtuando la elección de los magistrados hoy tenemos que son siete en juego son diez magistraturas diez en total y hay una cantidad enormísima se habla de trescientos aspirantes aproximadamente doscientos cuarenta doscientos cuarenta y cinco eso nos habla maestra no se esté de acuerdo en esa necesidad en esa hambre en esa inercia en que se ha quedado toda esta renovación no sí porque deberían de ir los que procederían no conforme la lógica en que van avanzando no sí este pues tal parece no que todos le apostamos a la comodidad no la comodidad porque no tenemos esa conciencia de lo que vamos a hacer cuál va a ser la función que vamos a impartir justicia no vamos a seguir un proyecto político un proyecto de socializar la gente no llegan con esa expectativa de poder de ejercer el poder y con el respeto de ejercer el poder ahí no se tiene que llegar a ejercer el poder se tiene que llegar a ejercer los conocimientos y aplicarlos porque la ciudadanía los justiciables lo que necesitan son los mejores impartidores de justicia a eso le estamos apostando eso es lo que los justiciables lo que la sociedad queremos y nosotros tenemos la obligación de demostrarnos demostrarles que si somos capaces pero si no les dan la oportunidad a quienes han luchado por eso pues que hacemos de que administración de justicia yo de repente estoy al tanto en la prensa pues dicen que nuestro estado desafortunadamente está en los últimos lugares de impartición de justicia y le digo que y no es por a veces no es por los que estamos por los que llegan desafortunadamente si se hiciera un estudio de veras se llegaría esa conclusión ahora maestra otra cosa también muy importante es de quien se deben asistir los diputados porque vemos que pues ellos no tienen la especialidad ellos están entrevistando a los aspirantes revisando el currículum pero pues si ellos no saben esto que me está usted diciendo como se vive en tal puesto en tal cargo que se debe hacer cuáles son los valores que debe tener pues yo no sé supongo que alguien debe asesorar a esos diputados porque pues algunos no sé tendrán alguna otra especialidad no si le repito que uno de los motivos por los que nosotros cuando iniciamos nuestra agrupación pues fue esa uno de los motivos de aportar no aunque estamos en retiro pero bueno pues seguimos al tanto no de las reformas de lo que pasa en el tribunal nos involucramos entonces fue era uno de los motivos también de que nos permitieran a nosotros aportar conocimientos aportar dudas a este aportar ideas en el caso especial ahorita del tema fíjense que lo hemos analizado y pues desafortunadamente este pues no la gente no tiene la capacidad y no vamos a decir que somos los mejores también podemos tener errores porque no somos sabios no somos los los este que tenemos todos los conocimientos pero lo que podemos aportar si 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 lo podemos aplicar efectivamente entrando porque tienen 10 minutos para la exposición de sus temas le digo una cosa cuando nosotros también vivimos todo ese proceso nos nos este pues yo me acuerdo que a lo mejor como media hora no sé nos sentaron en toda la mesa del congreso estaba aquí en Matamoros nos dieron la oportunidad de explicar por qué para qué y cuándo teníamos que ejercer cuándo los momentos se permitió que nosotros explayáramos un poco un poco más nuestros temas si obvio pues conocíamos conocíamos así a ciencia cierta lo que estábamos exponiendo claro ahorita y lo dicen los que los que ya participaron en las entrevistas es triste escucharlos nosotros pues que nos dicen pues que nada los escuchan los señores diputados no saben qué contestar no pueden rebatir a nosotros nos rebatían oiga y por qué y para qué y cuándo eso 10 minutos correcto entonces para las entrevistas 10 minutos entonces entonces sabe que ahorita lo que tienen que hacer los diputados es asesorarse de expertos de expertos en el tema y dará tiempo ya van como dos rondas o tres parece que en esta semana termina por ahí leí en la prensa que a finales de octubre este van a a designar ya los magistrados quién va a analizar todos sus currículas quién va a analizar sus estudios que hicieron quién los va a analizar esto va a dar lugar a que como cuando nosotros nos piden resoluciones debidamente fundadas y motivadas esto va a ser algo similar con los diputados a una persona que tiene carrera judicial yo como participante de carrera judicial sabe qué le diría al diputado tu resolución en la que me descartaste para ocupar ese puesto tiene que estar debidamente fundada y motivada y si no me dices que aunque tenga yo carrera judicial no me dices por qué no soy apta para ejercer el cargo de magistrado pues yo me voy a ir a promover un amparo porque hay violaciones a mis derechos y sabe qué va a pasar el amparo me lo van a conceder y me lo van a conceder y si yo pido más grave es que si pedimos la suspensión del acto para que los magistrados tomen posesión los que sean electos les conceden la suspensión ustedes lo saben conceden la suspensión del acto se suspende de manera temporal el tomar cargo y qué va a pasar la administración de justicia sigue suspendida qué barbaridad qué situación ahora maestra de manera concreta directa objetiva si ve visos de corrupción en este proceso bueno es una pregunta un poquito dura y directa pero bueno como dicen como dicen como se ha manejado en diversos medios de comunicación es muy delicado y muy grave y muy penoso sobre todo muy penoso mire porque qué nos exigen los diputados cuando estamos en funciones qué nos exigen el congreso qué le exige la ciudadanía la ciudadanía justicia para los justicia para los justiciables transparencia ahorita los tiempos han cambiado mucho la gente necesita tener esa confianza y esa certeza y esa certeza se la vamos a dar los magistrados de carrera judicial así yo lo digo con toda la confianza con toda la fe y porque conozco a nuestra gente que ha tenido toda esa carrera con mucho esfuerzo porque es un esfuerzo muy fuerte claro claro deja uno la vida mire deja uno nuestro tiempo lo agradecemos al final como yo lo estoy gozando afortunadamente y gracias a Dios no pero dejamos nuestro tiempo nos olvidamos de nuestra familia de nuestra vida social porque somos de tiempo completo así es y eso que merecen ese reconocimiento esa oportunidad no queremos el todo no queremos todo la paridad de género la vez pasada cuando se nombraron cuatro magistrados le digo que nada más la magistrada Marta Sánchez fue electa magistrada y tres magistrados externos y eran cuatro magistraturas que por género debía haberse dado cuando menos a dos magistrados porque dos plazas eran de mujeres y no se respetó tampoco el género entonces ahorita cuatro parece que cuatro plazas son de magistradas mujeres ¿cuál sería lo lógico? que se cubrieran por la cuestión del género ¿no? así es eso sería lo correcto y eso nos daría confianza y daría confianza a quienes ahorita imparten justicia que se les reconozca y que se les premie de esa manera que interesante todo lo que nos comentan nos damos cuenta pues de que nuestro poder judicial todavía necesita una revisión adecuaciones rescatar de todo lo que se tenía antes y ahora vamos para abajo ¿no? así es que es una llamada de atención y lo que decíamos hace rato momento de observar lo que está pasando que el ciudadano se entere se informe pueda opinar pueda saber que se acerquen las organizaciones que saben a hacer apuntes con autoridad para que tengamos a los mejores magistrados posibles por carrera por conocimiento por capacidad así es que es un tema no menor un tema además muy delicado porque ya lo ha mencionado la maestra al ser los diputados los que tengan la decisión en la mano pues hay una gran tentación de convertir esta selección en una elección política más que técnica para estas plazas que están vacantes que situación difícil el llamado entiendo maestra es a revisar a hacer caso a los que realmente saben y que quieren corregir y mejorar todo lo que tenemos en el poder judicial para concluir me permito este hacer del conocimiento que nosotros la tuvimos una rueda de prensa la semana pasada expusimos nuestro sentir y giramos un oficio enviamos una solicitud al congreso del estado con fecha 11 de octubre en el que les pedimos les exigimos les solicitamos con todo el respeto que merece la soberanía por escrito le hicimos llegar las inquietudes entonces nosotros no fuimos de mandarles decir y queremos y que aquí está papelito habla por favor atienda porque es un derecho que la gente tiene dirigido al presidente del congreso dirigida al diputado francisco eric sánchez zavala y con copia a quienes integran el comité de evaluación entonces por supuesto ustedes con la disposición de ayudar y con la disposición y el ofrecimiento que si en algo podemos aportar opiniones con mucho gusto las haremos porque queremos que nuestro poder judicial quien llegue y es la petición que lleguen a sumar que lleguen a contribuir al poder judicial que no lleguen a desestabilizar todos haciendo fila podemos lograr nuestros objetivos no se vale que llegamos apenas al tribunal y ya queremos aduellarnos del poder judicial ya queremos llegar a ser presidentes a ser integrantes de la junta a invadir que lo hagan con los conocimientos sumar la gente ha sufrido muchos muchas inestabilidades han sufrido muchas se siente la desestabilación la gente está nerviosa qué va a pasar cuando llegue los nuevos no se vale no se vale entonces que sumen que apoyen el presidente del tribunal está haciendo bien las cosas que se sumen a su proyecto la gente está muy contenta ya les aumentaron en su salario ya les dan más estabilidad ya les dan su reconocimiento ya les hacen sus fiestas de convivencia eso es extraordinario mire la gente se ve contenta en esas fiestas que les hacemos de fin de año de medio año se las hacemos la gente se ve importante porque somos importante la gente tiene que sentirse importante sobre todo reciben reconocimiento que se le reconozca y que lleguen a sumarse con las administraciones eso es lo que nosotros queremos y exigimos y pedimos así es pues enfático el mensaje muchas gracias muchas gracias maestra Virginia por poco a González creo que fue muy clara y entendemos que le duele el poder judicial donde dejó su vida y que va a estar ahí al frente de toda esta situación para obviamente aportar muchas gracias gracias a usted que tengan buen día y buen día igualmente excelente inicio de semana gracias